Hoy te voy a enseñar a preparar este rico pan, delicioso, crujentico por fuera, esponjocito por dentro, miren. Así que acompáñame a preparar esta magnífica receta. Amores, para hacer esta receta vamos a necesitar 4 tazas de harina. En mi caso sería harina de trigo integral, usted puede utilizar todo uso. Vamos a agregar 2 cucharadas de sal, agregamos 7 gramos de levadura seca. A esto le agregamos también 1 y 2 tazas de agua. La vamos a batir para integrar bien todos los ingredientes. Una vez todo integrado lo vamos a tratar de unir todo, o sea, de recoger los bordes y llevarla para del centro. Agregamos ahora un chorro bien generoso de aceite de oliva. Vamos a taparla y dejar que repose por una hora. Ok, aquí tenemos el molde, le echamos un poco de aceite de oliva y lo extendimos por todo el molde. A continuación, agregamos nuestra masa, así, con las manitas, bien limpiecitas, claro está. Ahora, otro chorrito de aceite de oliva. Replazamos los deditos. Y el poquito de romero. Lo voy a cambiar de molde porque siento que ahí no me va a salir bien. Esto ya reposó. Lo vamos a llevar al horno a 220 grados por 20, 25 minutos más o menos. Y así es como queda este pan, esponjoso, rico, sabroso, patinocito y miren, pan de romero. Así que les recomiendo bastante la receta. No te olvides comentar, compartir y dale like. Miren que esponjoso, miren, pan, 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 pan. Gracias por ver el video.